...la noble causa, porque sí se puede luchar contra el cáncer, ¿ok? Mi nombre es Vitellocalto y esta canción... Siento que está mi ser, cuando no puedo seguir, ¿cuánto fueres así? Puedo a la mesa venir, y puedo el pan compartir, Es Jesús, el pan de vida, el pan de mi creciente, energía a mí sustenta. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad viene, sin Él yo nada pueda. Porque Jesús, el pan de vida, mi necesidad. Ah, 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 ah Puedo seguir, y cuantan fuerzas en mí. Puedo a la mesa pedir, y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Porque Jesús, está en tu vida, el pan. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan de vida, el pan de vida, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan de vida, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera. Es Jesús, el pan alegría, mi necesidad, y sin dicho nada afuera.